Pultemón y Junqueras es cuestión de tiempo, y si no ya lo verás, en la mesa de negociación cara a cara con el gobierno. ¡Qué fotón! Sinceramente, yo lo estoy deseando. Aparece el gobierno por la republiqueta, la Nueva Generalitat, y pide que en esa mesa se siente Junqueras. La verdad es que es cuestión de tiempo. O vía indulto, o vía porque le toca, le quedan dos telediarios. Dice Pedro Sánchez que primero se reunirá su persona con Pere Aragones y que después habrá muchas más reuniones. ¿Qué te apuestas a que es solo cuestión de tiempo que Junqueras se siente en esa mesa de negociación? Y apuestos, yo propongo que se siente también Pultemón. Que le traigan a Barajas, que le escolte a la Guardia Civil a Moncloa y que luego le vuelva un país fracasoplón. Se va por ideas y ya, la guinda, que se siente Torra, que se siente Puyol en frente cara a cara con Carmen Calvo y María Jesús Montero. Ya estamos todos. Como para que luego no venga Marruecos a aprovecharse de las debilidades y de los socios independentistas del gobierno. Ah, por cierto, una última cuestión que me parece muy interesante. Llevamos años con los embajadores de España intentando luchar contra la internacionalización del temita catalán. ¿Alguien se ha puesto en el lugar de esos diplomáticos ahora? ¿Cómo van a explicar en Bruselas, en Moscú, en Nueva York o en Berlín? ¿Cómo van a explicar que llevan años defendiendo el Estado de Derecho, la Constitución y el Tribunal Supremo y que ahora se les indulta como para pedir a los belgas que nos devuelvan a Puigdemont? ¿Y ahora qué? ¿Alguien se ha puesto en su lugar? ¿Llegas asumidée a lalyicana a ocholes de 팔ano-cúr intersect la ley? ¿Alguien se ha puesto en Ruth sustituyendo un sistema de buscambio que nos devuelvan a manter las abajadores de España desde ahora? ¿Cuál es lo que se ha usado en Fiony Altos? Gracias por 냄� ладно a Chavarreco, la leyenda a Puigdemont. ¿No se le espera unarde moderno? CC por Antarctica Films Argentina